¿Cuáles son las peleas para mí más grandes? Ya lo he dicho. Una es esta, que yo creo que se va a hacer. Tendría que ocurrir otro imprevisto. La de Fury contra Usi. La otra pelea más grande del año. Ya la tenemos ya programada, firmada, creo, para el primero de junio, también en Arabia Saudita. O sea que esos jeques árabes han venido a salvar prácticamente el boxeo en momentos de un poco de carencia. Lo han venido a salvar con ese esplendor, con ese esplendor de millones y esas carteleras por allá. Una, la de Ole Santa de Usi contra Fury. Dos, la de Beaver contra Beterbiev. Que la van ya a hacer, ya se firmó increíble. Y también en Arabia Saudita, que es lo que está salvando las cosas. Y la tercera, ¿cuál es? La de las tres, la única, que es Utopía. Que hasta ahora sigue siendo una Utopía. Y es la de Canelo Álvarez contra David Benavides. O sea que de las tres peleas más grandes esperadas por el público, una ya se va a hacer, supuestamente. Ya iba a hacer, se ocurrió lo que ocurrió. La de Usi contra Fury. Una pelea histórica por los títulos indiscutidos de los pesos completos. La otra, título indiscutido de los pesos semi-completos. Bivol contra Beterbiev. Una de las más grandes, ahí la tenemos. Y la tercera es la otra, que nadie hace el esfuerzo, nadie pone una mandatoria, nadie pone una orden. La de Canelo contra Benavides, que ya ha hecho tres peleas ya. Que si pelea y gana, pelea con Canelo. Que si pelea y gana, pelea con Canelo. Y ahí está, señores. Esas son las tres peleas más grandes. Son las tres peleas más grandes que podríamos tener este año. Digo podríamos porque hay una que sigue siendo una utopía. Repito, la de Canelo contra David Benavides, señores.